Y en el nombre de... Oh por Dios, este es el mejor cosplay que he visto en mi vida ¿Cosplay? Para que lo sepas, yo soy un genuino y honrado terror de los siete mares Claro, y yo soy Jack Sparrow Verás, yo sé identificar a un impostor porque soy una verdadera capitana Ah, ¿en serio? ¿Y dónde está tu garfio, eh? Yo prefiero los sables Los garfios son tan viejos y anticuados Además, un capitán no sería nada sin su sombrero Jamás dejé la cubierta sin él Un verdadero capitán no tiene miedo a demostrar sus heridas de batalla Mis piernas no han tocado el suelo en años Un capitán no tendría miedo en tomar rehenes Una capitana no deja sobrevivientes Bueno, no creo que tengas un botín más grande que el mío ¿No tendrás un barco más grande que el mío? A ver si puedes con esto, bruja 10 de oro 10 años de lecciones ya corrió Más dinero Más heridas Más... ¡Alto! Yo... olvidé lo que iba a decir Entonces... ¿Primer duelo a muerte con cuchillos? Ven aquí ¡Nadieres tan tierno que quisiera partir! No puede ser Está en una cita Te amo Maldito su Arturo ¡Qué buen chico! Oh, claro que lo soy ¿Quieres que te pase? No soy de esos perros... ¡Ay! ¿Ya regresa, chico? Es un perro ¿Eh? ¡Ay, hijo de pu... Escúchame, Pulgoso. ¿Crees que te puedes robar a la chica morada de mí? ¿Te crees que eres un Chad? ¡Yo soy el Chad y tú eres un Puck! ¡Y no vas a poder cambiarlo! ¿Eh? ¿Con qué quieres jugar, eh? ¡Está bien! ¡Entonces juega! Ray... No te atrevas... Ya valiste, perro. ¿Crees que te acaricia porque te ama? ¡Te acaricia porque eres peludo! ¿Es un morado? ¿Estás estrangulando a mi perro? Sí. No porque seamos dos personas vestidas de guardias de seguridad, específicamente morados, va a significar que seamos compatibles. ¡Pero son morados! ¡Debe significar algo! ¡Necesito un oponente! ¡Te equivocaste de lugar, chico! ¡Nadie puede contra Foxy, el zorro pirata! ¡Ja! ¿Eres Foxy? Parece como un gatito tierno para mí. ¡Hey! ¿Te crees listo? Es todo lo contrario, mi amigo felino. ¡El que debe estar listo eres tú! ¡Prepárate para rapear! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Alguien me explica qué es eso? ¡Tu turno, gato! ¿Qué? ¡Tomen esto, enanos! ¡Les dije! ¡Soy el más perrón aquí! ¿Qué? ¡Boris! ¡Ahí estás, viejo amigo! ¡Vamos! ¡Tenemos que volver a casa, Boris! ¡Boris! ¡No soy Boris, ratón mal dibujado! ¡Soy Foxy! ¡Ay, Boris, mi canino amigo! ¿No puedes engañarme a mí? ¡Tu nariz lo desnate y delata! ¡Deja de llamarme Boris, maldito maníaco! ¡No tienes idea de quién soy! ¿Idea? ¡Ay, hijo de...! ¿Por qué eres así, Boris? ¡Soy encantante el chiste de la idea! ¡Es como si no fueras Boris! ¡Porque no lo soy! ¡Eres jocoso, Boris! ¡Deja de llamarme Boris! ¡Me diviertes, Boris! ¡Te voy a convertir en un garabato si me vuelves a decir Boris! ¡Boris! ¿Eh? ¡Sí, tú! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hagas daño! ¡Volvamos juntos a ganar, amores! ¡Bendy! ¿Qué te ha dicho acerca de conjurar puertas al reino de la tinta? Perdón, demonios. Ya sabes cómo son. ¡Ah! ¿Qué en el nombre de Eminem es eso? ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego de calamar? Vamos a jugar a luz roja, luz verde con una pequeña condición. El primero que logre cruzar la línea de meta sin ser visto... Será perdonado de sufrir una horrible y dolorosa muerte. En ganador, además, recibirá 15 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh, sí! Voy a conseguir esos 15 dólares, Alex. ¡Mírame correr! ¡Alex, hay velocidad! ¡Alex, Alex, 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 Alex! ¡Todos salgan corriendo! ¡Seguro es una buena idea! ¡Amongas! 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 Puedes ir despidiéndote de esos 15 dólares, Boris, porque yo ganaré esto. Hmm, engreído. Para que sepas, tengo el récord de ser el zorro más veloz. Y el del pirata más veloz. Wow, quien sea que se haya movido de ser muy estúpido, ¿no crees, Bombón? ¡Aaah! ¡Bombón, ábreame! Oh, vamos, pequeña. Puedo mejorar tus notas si quieres. Ahora solo somos lodo y loco, ¿no? ¡Tengo todo el día! Solo quedan 10 segundos. ¡Aaah! ¡Bombón, ábreame! ¡Bombón, ábreame! ¡Bombón, ábreame! ¡Bombón, ábreame! ¡Bombón, ábreame! ¡Bombón, ábreame! ¡Me quiero volver Chis! ¡Ja, ja! ¡Yo gano! ¡Tramposo detectado! ¡¿Qué?! No se permite hacer trampa en nuestro juego. Como suelen decir. Al quemadroga Dios lo ayuda. ¡Eso no tiene nada que ver! Adivinen quién se ganó los quince dólares. ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Aló? ¿Quién eres? ¡Soy tu hermana gemela! ¡Chicos, Bluebeats! Hermana gemela, ¿eh? ¿Ok? ¿Puedes hacer... esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, tu turno, hermanita. Ok. Ahhhh... ¿Eh?... Ok... ¿Puedes hacer esto? Eso fue terrorífico, pero apuesto a que no puedes hacer esto. ¡Vamos, Nerf! ¡Tómalo si puedes! ¡Hey! Veo que a ti también te gusta molestar niños para ocultar el dolor de tus sueños fallidos. ¿También tú? ¡Oh, sí! Tu color favorito también es... ¿Morado? Está en el nombre, cariño. Ok, ok, antes de que empecemos a planear nuestra boda, el color de tu auto es... ¿Cokelicot? ¿Qué dijiste? ¡Cokelicot! ¿Por qué? ¡Sólo tenías que decir morado! ¡Maldita cerda inculta! ¡Muévate, gordito! Chicos, alguien robó la piscina. A mí me parece refrescante. Yo me veo aún más genial. ¿Qué pasó ahora? ¡Juguito! ¿Qué? ¡Usamos el juguito! Mi ingenioso invento. Transforma los anticuados cubos en algo más estilizado. ¿No te parecemos hermosos? Sí, yo paso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no querías ser perfecta, Valora? Oh, que ni se te ocurra tocarme con esa cosa. Mira lo que le hicieron a lo único que puede asumir es Handy. ¿Qué importa? Podemos volver a la normalidad cuando queramos, idiota. Por cierto, hipotéticamente hablando, ¿qué tanto se reirían si les digo que se van a quedar así por siempre? Un poquito, no fue tan gracioso. ¡No! ¡Sólo bromeaba! ¡Bombón se ve horrible! ¡No puedo mirarlo así! ¿O sea que me vería así para siempre? No, 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 chicos. Cálmense. Podemos hacer llamadas de bromeja. ¡Y ahora que se te va a volver! ¡Mírame, chicas! ¡Dinculpen! Muy bien, ya que estás aquí, veamos a los demás. Oh, mira, mira. Ahí estaba, Valora. Pulsa el botón rojo. ¿Qué pasa si lo presiono? Solo hazlo. ¡Por favor, hazlo de vuelta! ¡Mmm! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Mira esto! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy lindo perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira ese estúpido de cagante en metal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Trata de apretarlo y luego... ¡Ah! ¿Cómo se siente, eh? ¿Duele, pequeño, bonito, de plástico? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Oh, por Dios! ¡Escribió mal rescate! ¡Ya basta! Tenemos que ir a pagarles. ¡Aló! Así nos escribe rescate. ¿Trajiste el dinero? Sí, claro. ¡Hey! Yo hago algo más que esto. ¡Pum! ¡Por favor! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ah! Bueno, ¿qué están esperando? Ya estoy vieja para estas cosas. A eso me refiero. No voy a disculparme por conocer mi propio valor. ¡Tontos! ¿Alguien me ayuda? ¿Cokely Coxie es un color? Buenos días, hermosa ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Estás en el cielo de Circus Baby ¡Aaah! ¡Wow! ¡Alabada sea la reina! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¿Circus Baby? ¿Circus Baby? ¿Circus Baby? ¡Volviste! A veces mi propio genio me impresiona ¡Destuíste mi paraíso, velados! ¿Elegiste este momento para ser un genio? ¡Me lo... para devolver! ¡Ahora! ¿Te gusta verme enojada? Bueno, ahí voy ¡Bien! 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 ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Yo... ¿Por qué esos tres cabezas de Churlito no se pueden llevar bien? ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! Tengo que hacer que se conecten los unos a los otros y unir sus mentes en una sola y nunca volverán a pelear ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¿Por qué mis circuitos están podridos? ¡Ah, perdedor! ¿Ah, sí? ¡Auch! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué rayos? Ay, lo ven, ahora todos se están llevando tan bien ¡Ah! Freddy, ¿qué está pasando? ¡Shh! Silencio, te podría oír ¿Oír? ¿Quién? Escúchame, hay una sombra que embrujó esta pizzería y se ve como Bonnie ¿Bonnie? ¡Sí, Bonnie! Mientras limpio las mesas, está ahí Cuando como mostaza, está ahí Cuando estoy solo en la oscuridad, no pasa nada Pero vivo con miedo, esperando que vuelva por mí ¿Qué? Hola, tío Pero qué buen día tenemos Os he venido a comprar una de sus deliciosas pizzas ¡Ah! ¡Es español! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está caliente aquí o soy solo yo? Espera, ¿de verdad hace calor? ¿Cómo es que...? ¿Quién me ató? ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¿Ah? ¡Fui yo! ¡El hombre lava! ¿Quién hizo esto? ¿Qué le hiciste a mis amigos? ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¡Oh! ¡Hey, chicos! ¡Hey! ¡Qué loco día, ¿no? ¡Sí! ¡Basta! ¡Cállense! ¡Volviendo al mal! ¡Ah! ¿Por qué nos ataste? ¿Qué? Yo no los até Yo solo puse la lava No soy el hombre cuerda ¡Yo soy el hombre cuerda! ¡Yo soy el hombre cuerda! ¡Ah! ¿Tú nos ataste? ¡Ah! No, no Yo, yo no fui ¿Entonces quién fue? ¡Ese fui yo! ¡El hombre cámara! ¡Me cansé! ¡Esto ya no tiene sentido! ¿Quieren ir a comer? ¡Sí! ¡Por qué no! ¡Sí! ¡Por qué no! ¡Hey, chicos! ¡Vengan aquí! ¡Pónganse protector solar! ¡Lo hicimos, Valora! ¡No puedes verlo porque somos blanco puro! Polvo no es blanco ¿Y qué? ¡Los animatrónicos no nos quemamos! ¡Estamos hechos de... ¡Metal! Créeme, te sorprenderás ¡Cielos! ¡La falta de neuronas de esa mujer! ¡Sí! ¡Ella de verdad cree que el metal se quema! ¡Hola! ¿Alguien ahí dentro? ¡Metalo! ¡Qué tipa idiota! ¿Entonces qué le pasa al metal cuando se calienta? ¿Yo qué sé? ¡Yo creo que...! ¡Ahhhh! ¡Alto! ¿Qué nos pasará si nos mojamos? Freddy, conseguí algo que me dijiste que nunca tendría. ¿Pies? No, una novia. ¿Una qué? ¡Hola! ¿Y tú de dónde? ¿No crees que es preciosa? ¡Oh, detente! ¡Tú eres el lindo mi conejito! ¡Y esa pintura! ¡Vamos, para! ¡¿Pero qué está pasando?! ¿Qué tal si nos vamos de aquí a tener un poco más de diversión? ¡Oh! ¡Sí! Mi querida Bonnet, eres lo mejor que me ocurrió. Sí, no creo que esto vaya a funcionar. Creo que me debería ir. ¿Adiós? ¡Qué desperdicio! ¡Vámonos a comer algo! Espera, ¿a dónde se fue? ¡Vámonos a comer! Yo creo que te pasaste un poco. Yo creo que te pasaste un poco.